Te extraño y es tan largo el día, las horas se vuelven vacías Hay tanto de vos, tanto de vos Días de melancolía, otros que esperó tu risa Instantes de vos, que el tiempo robó Mi libertad es solo una cárcel Si no estás, un grito atrapado en el silencio ¿Dónde vas? Algo está cambiando Puedo ver que algo bueno nos espera hoy Espero que llegues, me mires y digas Siempre supimos cerrar las heridas Porque te vas, porque te vas Otra noche larga, sin prisa Recuerdos rebeldes, paredes vacías Hay tanto de vos, que el tiempo robó Mi libertad es solo una cárcel Si no estás, un grito atrapado en el silencio ¿Dónde vas? Algo está cambiando Puedo ver que algo bueno nos espera hoy Si no estás, ya no te vas Mi libertad es solo una cárcel Si no estás, un grito atrapado en el silencio ¿Dónde estás? Algo está cambiando Puedo ver que algo bueno nos espera Mi libertad es solo una cárcel Si no estás, un grito atrapado en el silencio Mi libertad, mi libertad Un grito atrapado en el silencio Mi libertad es solo una cárcel Mi libertad es solo una cárcel Mi libertad es solo una cárcel